Volte a la Máscara Capitán de la Máscara Capitán de la Máscara A ver, ponme el castillo tú Alison, mira, entran... Lissena, entra tu castillo Entran el castillo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Con una orejita? ¿Con una orejita? ¿Con otra orejita? ¿Con otra orejita? ¿Con otra orejita? ¿Cómo se llama esto? ¿Por qué? ¿Eso es la familia? ¿Es increíble, no? ¿Su papá? ¿Quién se llama? ¿O se llama? ¿ Ahí está el nombre que mira? ¿Ahí está el nombre que se llama? El bebé se llama Pozones, el bebé se llama Yajak, el papá se llama, a ver el papá, a ver el papá le responde a Míster Increíble ¿Qué es esto? Mira, mira qué es esto Mira Eso es La película de Impedibles 2 El carro de papá Mira, mira, mira porque mira el bolso aquí Esa es la mochila No, esa no es la mochila Mira la mochila, el libro ¿Qué es eso, Allison? Star Wars Sí, Star Wars Rose, BB-8 Oh, mira D-B-B-O Mira, Ryan Rose, BB-8 Mira, Ryan Mira qué encontré ahí Un juguete de Stowers Leonardo Stowers Mira, mira Mira, mira Mira, esto Mira, te lo voy a enseñar aquí a ver quién es la que quiere, ¿ok? Aquí está muy bonito No, aquí está El de Disney In the Stars Estando la mochila para el Stowers Mira, acá va a ver ¿Qué es el muñeco? ¿Qué es el muñeco? ¿Qué es el muñeco? ¿Qué es el muñeco? Papi, olvídate del muñeco Olvidate del muñeco de este No, mira, toca Esa es la que tú quieras, mira, mira Ay, pero mira, no lo vamos a firmar, ¿no? No, aquí no va a firmar Mira, aquí no va a salir ¿Tú no sabes el de él? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice el nombre ahí? E-D-E-N-A Se llama Enna Ella se llama Enna Ella es tu grupo vigente Ella es el ¿A quién? Esta Esta se llama Mr.. No tiene, le falta el cartón El cartón es aquí ¿Qué es esto? ¡Mira! 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 ¡Paguán! ¡Yo quiero él! ¡Mira papá! ¿Quieres eso? ¡Está bien hombre! ¡Mira lo que di a él! ¡Mira! ¡Mejor! ¡Imperate de pepe! ¡Este pepe vale un dolar! ¡Qué vale dos! ¿12? ¡No! ¡Mira lo que tiene que comprar! ¿Papá o el niño o...? ¡No! ¿Cuánto quieres mi bebé? ¡Eso! ¡Los pecadores! ¡Acontar para los monos! ¡Ah! ¡Ah! La segunda parte fue el día 15 Y te chacarías de nuevo El tío es un juguete ¡Mira! 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 ¡Mira otro! ¡Increíble! ¡Hay dos! ¡Tienes dos increíbles! ¡Mira! ¡T permettende ¡Mira! ¡Mira! mira otro pedido vamos ahí tenemos la pedida vamos a la parte la mujer vamos a la parte ¡Suscríbete! 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 Me dice como hay peluchas de aquí ¿Cómo que se llama este? Este de aquí ¿Ese es Chuch? Oh, Donald No, ese es Docky Mira, mira 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 ¿Están mirando algo? ¿No suena muy? Mira, mira ¡Suscríbete! 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 Ok. ¡Pak! 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 ¡Pak!